Bueno, señores, estamos de vuelta en el gusto de las doce. Aquí está también con nosotros el señor Martín Jaina. Queremos abrir los teléfonos, Yunguito. Sí, claro. Queremos abrir los teléfonos a 809-539-8850, también desde el interior y desde su celular sin cargo en el 809-206-116. Queremos conversar contigo estos últimos minutos de programa para saber qué opinas tú de estas nuevas medidas tomadas por el gobierno acerca del nuevo horario del toque de queda. Buenas, el gusto de las doce. Buenas tardes. Buenas. Adelante. Buenas, Yunguito. Sí, señor, diga usted. Esto está duro esta Navidad, de ahí, mi madre, qué vaina. Tan fuerte. Qué bobo, qué bobo. ¿Qué opina, bobo? Pero nada, mi hermano. ¿Qué opina usted del nuevo decreto? Está bien, está bien, porque está bueno, no lo ganamos, por eso... Tú, güey, él es... No ganamos, eh. No ganamos, eh. Si no nos dejan así, pero como esa gente viene y te ponen... Capoquillo, domina, todo el mundo, rulae, y ya tú sabes. Justo por pecadores. Pagamos justo por pecadores. Así mismo es, así mismo es, hermano mío. Pero nada, Yunguito, dime, tu hijo está muy lindo. Muchas gracias, el piqui. El piqui. El piquito, sí, muy bonito. Dios lo bendiga. Mi ahijado. Sí, ahijado de verdad. Mi ahijado. Eso, los niños y ellos tienen padrino bueno. Muy bueno, el compadre Correa, el compadre Correa y el compadre Juan Carlos Pichal. Claro, siempre hemos estado ahí. Yo soy padrino de ONO y no me habla la familia. Es que tú nunca has mandado nada para los reyes. Nunca has mandado nada. El que compadre contigo perdió su... Perdió el sacerdote. 9, 5, 3, 8, 8, 8, 50. Buenas, ¿qué opinas tú de estas nuevas medidas tomadas por el gobierno acerca del nuevo horario? ¿El toque de queda? Saludos, mis queridos amigos. A cada uno de ustedes que son mis grandes amigos. Y debo saludar al presidente de la república por esas medidas. El diablo, el diablo, el diablo desde hoy. Para que estos idiotas entiendan que hay problemas. Estos inútiles. Estos, estos... El dominicano, la gran mayoría, son idiotas. Por Dios. Gracias, Mauri. Gracias, Mauri. Pero tú bajaste más duro que Juan Carlos. Tenemos ya más. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Así no, señor. Mi hermano, Julito, sabroso. Señor Boa, así no. Ay, sí. Dime Julito, mi hermano. Manda, manda a Tokio, señor Boa. Mi hermano, Julito. Pero opérese, por favor. Yo solo de mi casa. ¿Que se quiera morir que tu mano? Oh. ¿Se quiera bien? Está bien. Claro. Julito, gracias. Gracias por tu llamada, hermano. Buenas. 809-539-8850. Buenas tardes. Sí, buenas. Adelante. Su opinión. Sí, la opinión mía es que nosotros, los dominicanos, no merecemos más de ahí porque es que no merecemos, no, 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 no estamos impuestos a esta cultura. Entonces no creemos que si no hay una fiesta, el mundo se va a acabar. Claro. Entonces eso no puede ser así, este. Hay que respetar a las autoridades, que las autoridades respeten a los civiles, que no haya manto blanco para nadie, que pague todo el mundo, que comente la ley, eso es todo. Claro. Muchas gracias por su... Mira, hablando de eso, me gustó mucho algo que dijo el presidente Luis Abinader con relación al caso del general y... ¿Y entonces qué hacen? Ah, pues controla, rómpela, rómpela. Me gustó algo que dijo el presidente Luis Abinader, de que aquí no hay rango que viole la ley. Nadie está por encima de la ley. Nadie está por encima de la ley, ningún rango, ni él mismo. Así que eso fueron palabras que sabemos que estamos contando con una buena presidencia. Buenas. Muy afinada, muy afinada. Buenas tardes. Aló. Aló. El nuevo mambo de Navidad. ¿Eh? Oye, ¿cómo es? El nuevo mambo de Navidad. Atento ahí. Un, dos. Dímelo, dale. Me voy por la mañana porque... Aló. Sí, dale. El nuevo mambo de Navidad, óyelo ahí. Dale. Me voy... Óyelo. Me voy por la mañana porque mañana solo me toca cama. ¿Y tú arrancó? Se nota que arrancó de hoy. Se nota que arrancó de hoy. Se nota que arrancó de hoy. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Yo grito. Adelante, hermano. El temible de este lado. El temible. Hablame de ti. Lo que yo entiendo es una cosa. ¿Cuál es? Que en el... Esa pandemia, o sea, el contagio, no está igual en toda la provincia. Entonces, eso no debió de ser a nivel nacional. Debió de ser donde está más alto el contagio. Por lo menos... No hay contagio. Temible. Debieron quedarnos fuera de eso. Yo estuviera de acuerdo contigo, pero cuando aquí se han tomado decisiones sectorizadas, siempre las otras se alborotan. Entonces, aquí no hay forma. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, ñonguito. Adelante. ¿Dónde lo voy a decir? Aquí en Monteadentro no ha entrado ni un COVID. Porque aquí se bebe. Ah, porque allá se bebe. Qué bueno. Qué buen ejemplo. Ya, ya, ya. No hay más llamada. Ya no hay más llamada. Bueno, señores. Gracias a decirles. Mañana tenemos un programa especial. Especial, muy especial. Para todos ustedes, así que respeten el horario del toque de queda. Vamos a acatarnos estas nuevas medidas que son de seguridad. Y ya lo saben, mañana tenemos un programa para el disfrute de cada uno de nuestros oyentes. Solamente nos queda decir antes de despedirnos... Que hay bobo. Hola, amigos. Quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Gusto de las 12. Suscríbase, denle like, denle seguimiento a nuestro canal de YouTube para que tenga el mejor contenido de la radio nacional a través de nuestro canal de YouTube, El Gusto de las 12. ¡Sabroso!